Miguel Ortega anuncia que él se va del PRM para no volver, de manera definitiva. Siento que él debió, caramba, debió hacer esa renuncia en el momento mismo que explotó aquella vez. Porque durar tanto tiempo para él salir con eso, da a entender que él estaba esperando algo. Y ese algo era presumiblemente un proceso de negociación. Claro, yo no estoy diciendo que haya sido así, escuchen bien. Estoy diciendo que fue impertinente de parte de él, esperar tanto tiempo para decir que me voy después de aquello. Porque ahora la gente tiene todo el derecho del mundo a pensar que Miguel Ortega estaba esperando algo. La gente tiene todo el derecho del mundo a pensar ahora que Miguel Ortega después del lío se metió en negociación. Esperar tanto tiempo para poner la renuncia de un partido, eso a simple vista no es lógico. Naturalmente, el caso de él tendrá sus variables, tendrá su particularidad. Él debió mantenerse con su narrativa y debió renunciar de ese partido a los dos días. Como mucho. Y además, él que sabe cómo se maneja la política, porque él mismo ha sido partícipe de narrativas, él sabe que ahora a eso le van a sacar filo político para terminar de desacreditarlo. En la línea de lo que he planteado. Por lo tanto, yo digo que lo más inteligente hubiera sido que él dejara eso en el aire y no hubiese tocado ese tema. Porque después de su berrinche, justificado o no, él tenía no más de tres días para renunciar de ese partido. Y también aprovechar el boom para, obviamente, digamos que avanzar en su proyecto de Facebook y YouTube, que son proyectos que si usted lo pega, dejan un buen dinero. Tanto que se le han puesto difícil a los políticos que salen a tratar de comprar voces en YouTube. Porque cualquier persona que tenga dos dedos de frente, sabe en efecto que no puede comprometer su credibilidad. ¿Por qué? Un político te puede dar un millón, dos millones de pesos un día. Pero si eso afecta tu credibilidad, entonces el negocio en YouTube se te daña, se te va. Por eso, quienes han hecho ese cálculo, han optado por no comprometerse, por no decir venderse. Y esa es la razón por la cual usted ve menos bocinas en YouTube. Porque todo aquel que le coge el piso al negocio sabe que incluso es más rentable mantenerte sin compromisos de narrativas. Y Miguel Ortega, sin duda, tenía el timing, ¿no? Para propiciar eso porque su escándalo fue un asunto, digamos, de mucha presencia. Simplemente debió actuar rápido. Pero no lo hizo. Digamos que se quedó dormido. Y eso le pasó factura. Y ahora Miguel Ortega sale con que él renuncia del PRM. Y uno tiene que preguntarse, caramba, hijo mío. Pero durante todos estos meses, ¿qué estuviste haciendo? A menos de que también le creaste un problema a tus amigos. A la gente que llevaste a Radio Educativa, Radio Televisión Educativa Dominicana. Porque ahora esa gente se queda en el aire. Esa gente se queda en incertidumbre. Es sabido que algunos de ellos, digamos que el Ministerio de Educación, en una postura sensible, tratará de ubicarlos en otro lugar. Pero Miguel Ortega se va. Y dura, ponga usted, dos meses. ¿Cuándo fue eso? Dos, tres meses. Y sale que ahora es que se va del PRM. Después de hablar, y esto es información que nos ha divulgado, pero Raquel Arbaje, la primera dama, en su momento habló con Miguel Ortega. Y le dijo que tuviera paciencia. Paciencia. Y que en manos de él quedaba tratarlos de amigos o enemigos. Es una forma, digamos, decente de mantenerte equidistante. Pero también hay quienes pudieran ver esto como una amenaza. Tratándose de la esposa del presidente. Tú eres que sabe si somos tus amigos o tus enemigos. Pues bien, parece ser que Miguel Ortega escogió ser enemigo del PRM. Pero también aquí hay un punto que no podemos dejar de lado. Miguel Ortega, una vez más, pelea con una organización. Una institución. Él hizo las paces con Gómez Díaz años después. Pero quien tenga dos dedos de frente, tiene que cuestionar eso. Ya no se trata solo de que tú tengas la razón. Se trata de que tú puedas lidiar cuando tienes la razón y sientes que se está pisoteado. Porque uno no cuestiona eso que él dice. Ahora, lo que sí hay que cuestionar es el hecho de que hay conflictos constantes en torno a la figura de Miguel Ortega. Claro, él tendrá una respuesta justa para todo eso. Pero entiendo que la próxima vez, donde sea que le den la oportunidad, él debe tener pendiente barajar pleitos. Porque cuando usted le plantea eso a quien sea, lo que va a pensar al vuelo es que usted tiene problemas. Esa es la razón por la cual, si usted anda por la vida y quiere ascender socialmente, lo último que usted puede hacer es generarse un pleito con quien sea. Siempre busque la manera de barajar eso. No es bueno porque no es positivo para ti dejar por ahí un cabo suelto. Una persona que sienta que tiene razón para hablar mal de ti y que te atumbe trabajos, que te cierre puertas, no es lo mismo una persona que esté diciendo cosas de ti porque es mentira. En ese caso, a esa persona tú puedes enfrentarla. A esa persona tú puedes decir, no, eso es mentira. Pero cuando se trata de un conflicto en el cual de manera genuina tú estuviste involucrado, el manejo de cara a tu defensa no es el mismo. Y muchas veces no se trata de que tengas la razón. Se trata de no darle una razón para aquel que cree que la tiene para que hable mal de ti a tus espaldas. Y por eso es que tú tienes que tratar siempre de barajar esos pleitos. Sírvase el caso de Miguel Ortega para que usted diga, no, yo no quiero que la gente me vea como una persona emocionalmente inestable. Cosa que el mismo Miguel Ortega ha admitido que está trabajando en eso, digamos de un proceso de madurez en sus emociones. Pero propóngase sobre todo ahora que estamos iniciando el año, propóngase lidiar con los conflictos de otra manera, ¿no? Para que incluso cuando usted se vaya por ahí le deseen buena suerte. Es difícil, pero lo que usted tiene que procurar es que no exista una razón para que estén hablando cosas que al ser propagadas te cierran puertas. Porque todo aquel que sabe lo que es ascender en la vida y sobre todo en la sociedad dominicana, tiene pendiente que en este país un chisme te cierra la puerta, te malogra la posibilidad de ganar millones de pesos en República Dominicana. Hay algo que se llama riesgo reputacional y señores, eso está por encima de todo el dinero que usted se puede ganar. Porque si usted pierde o si su riesgo reputacional se ve en déficit, entonces no hay forma en la cual usted pueda ganar buen dinero, porque la gente no va a confiar en usted. Y adivinen qué, la moneda más valiosa no es el dinero, es la confianza.